... ... ... ... Gracias. ¿Una persona tiene tiempo? ¿Tiene foto? ¿Tiene foto? Venga, venga. Con el Palacio. ¡Sí! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal hombre? ¿Qué es lo bueno? ¿Se ha visto otro coche? ¿Papá hace rato no lo veo? ¿Papá hace rato no lo veo? ¡Qué felicidad! ¿Cómo estás tú? ¡Gracias! 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 ¿Papá? ¡Gracias! 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 ¡Ahí están acá donde sí está la mamá! ¡Me placer mucho! ¡Un placer ver por yo! ¡Estoy muy bien! ¡Escelente! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Oye, ¿y nos van a financiar unas vallas? ¿Cami? Yo le dije a la senadora que nos van a financiar dos vallas, poniendo Colombo, se hizo justicia, Colombo agradecer a Colombo en plazas, pero entonces dos sitios estratégicos, pero para que me ayuden a pensar el arte, Héctor Foré. ¿Qué arte utilizamos? Mejoro el que está y planteo otro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pero claro. Pasen ambas. Gracias. Gracias. Ay, me disculpa, ¿no? La caída es que le hagan. ¿Sí va al ejército? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo soy de Puerto Rico visitando su país y estoy fascinada. Le deseo lo mejor en este país porque se lo merecen. ¡Hasta luego! ¡Muchas suertes! Gracias, Raúl. Que sea la puerta para todos por la manera de la larga sino a todos. Bueno. ¡Para la mano! ¡Muchas gracias! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.